La tercera jornada del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria arrancó con el film No Date, No Signature de la sección oficial a concurso. La culpa y la búsqueda de la verdad están muy presentes en el film del iraní Bajid Halilaban. Uno de los actores, Amir Agdi, defiende que la película aborda una cuestión universal de nuestra sociedad. Él mismo es el que protagoniza al médico forense que le cambia la vida por un accidente. Un accidente tan pequeño va a destrozar una sociedad pequeño también. A lo mejor ustedes piensan que esa es una cosa que va a pasar por razones de Destination. Continuó la mañana con el segundo título de la sección oficial a concurso. As, un film del chino Li Chiofen que trata la moral y el amor con el desencadenante de un asesinato en la China a finales del siglo XX. Con ese entrelazamiento y tanta mezcla era no tanto contar una historia lineal, sino muchas historias pequeñas de cada una de las personas en las que de manera compacta pudiera reflejar lo que es la psicología y los sentimientos del personaje. La jornada del domingo continuó por la tarde con la presentación de la segunda sesión de cortometrajes de Canarias Cinema, siete piezas de cine realizadas por Canarios. Establecer los límites no siempre es fácil, pero Hugo Herrera lo hace en Insight. La historia de dos mujeres que viven en condiciones extremas y que a través de un juego de cartas reinterpretan las reglas de su propia microsociedad. El director Amaury Santana crea a partir de un ensayo Clavijo tu amor. No pienses tanto, estamos haciendo teatro. Y esto surge a partir de un encargo de la Bienal de Arte de Lanzarote, que este año se la dedicaron a Manuel Agustín Espinosa. Una pareja de jóvenes busca la ansiada intimidad en nocturnos de Miguel Ángel Mejías. Uno de los actores, Nicolás Smith, la presentó. Creo que es un tópico cinematográfico, un triángulo amoroso, pero desde un punto de vista muy actual. Y jóvenes también son los protagonistas de Morir en el intento de la Escuela de Cine Infantil y Jóvenes de Cámara y Acción a cargo de la directora Rosa Smith. Es un cortometraje realizado por 16 adolescentes y tutelado por profesionales del sector audiovisual en Canarias. Un menú de animación nos presenta Manuel Reyes en Novel Cousin. Novel Cousin es un cortometraje de animación de unos cinco minutos de duración que se ha hecho con mucho cariño y mucha paciencia. A través de Kim, el director Daniel León reflexiona sobre la explotación infantil. Ángel Valentín, el productor, la presentó. Es un cortometraje que pretende también hacer pensar a la gente sobre un problema que aparentemente lo tenemos fuera de nuestras fronteras, fuera de Occidente, pero que en realidad cada vez que compramos un producto en Zara estamos favoreciendo ese tipo de explotación infantil. Samuel M. Delgado y Elena Girón abordan el tema de Plus Ultra. Plus Ultra es el lema del Estado español y a día de hoy sigue impreso en su bandera como una representación, digamos, heroica de un pasado que nos parece atroz. Un juego de elementos de ficción es lo que podemos ver en Telúrico. Un largometraje de Canarias Cinema a concurso que ha presentado uno de sus directores, Sergio Morales. Son las relaciones personales, pero también la relación que creo que es muy de actualidad y muy de importancia para todos que establecemos con el territorio. Y cerrando las presentaciones de esta jornada de domingo, conocimos a Vasny Josedec, director del film Apocalipsis Vudú de la sección Canarias Cinema fuera de concurso. Una locura que él mismo explica. Es una película donde dos policías se enfrentan a un maestro vudú que convierte a la gente en zombi después de escuchar su música y para poder matarlo tienen que conseguir unas espadas. Para coger las espadas tienen que convertirse en maestros del Kung Fu y dirán, pero ¿ustedes qué hicieron? Por la tarde el público disfrutó de la proyección de 88 minutos de la segunda sesión de los cortometrajes Canarias Cinema en la que asistió el jurado de la sección. El Pérez Caldós acogió dos películas presentadas por la mañana No Date No Signature con su actor protagonista y As con su director dos largometrajes a concurso en la sección oficial. La Colombia de los años 70 y 80 se mostró en los cines Monopol en su sesión especial con la película Todo comenzó por el fin del cineasta y jurado de la sección oficial Luis Ospina, al que acompañó Luis Miranda, director del festival. Es una película que es como una especie de edificio que yo construyo y donde invito a la gente a que lo habiten durante tres horas y media. Y la música de All Right Band y Chateau Roach puso el ritmo en el primer concierto de Monkey Nights Concerts para terminar este domingo de cine.